Bueno, estamos acá en el jardín, la aposta del ángel. Vamos a hacer entrega de los premios de la rifa anual del año 2016-2017. Está presente la escribana Mercedes Clavijo, la representante legal María Angélica Bot y una maestra, la maestra de la tercera sección del turno tarde, Jessica, y yo que soy la directora. Primero voy a hacer entrega del tercer premio, que es una orden de compra por valor de 3.000 pesos a Eber Aguirre, te hacemos entrega acá, y acá para firmar. El segundo premio, el ganador es el señor Emilio Díaz, pero por causas particulares no puede estar, así que se lo vamos a llevar después a la casa. Y el primer premio es una orden de compra en Telecogar, que por 35.000 pesos, un Smart, 40 pulgadas, una cocina, un lavarropa y el microondas. Y la ganadora es Aldana Videla, ahí me acordé, acá firma Aldana. Bueno, y yo agradecerles a todos por colaborar con el Jardín, agradecerle al canal que siempre está para ayudarnos y colaborar con nosotros para que estas cosas se difundan. Y no sé, Jessica, ¿querés promocionar la próxima rifa? Los vamos a estar molestando seguro para el año próximo, para ofrecerles la rifa y que sigan colaborando con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias.